El día de hoy estoy resembrando bambú, estoy arrancando bambú de ahí, de ese cerco y se lo estoy metiendo a este, a este cerco, de aquí para allá a los pilones que hay que arrancar mi gente, cuando uno resiembra bambú, así empilonado para que la matica de una vez caiga ahí prendida, el hueco toca agrandarlo un poquito pero ahí va, vea, y así va a quedar la mata, si llenamos esto, queda una cerca viva ¿qué quiere decir? ahorramos grapas, alambre, estacones y fornales de trabajo, fornales de trabajo entonces mire todo lo que nos ahorramos con esto, esto que tiene, tiene sus problemitas también que esto es invasivo, esto hay que mantenerlo controlado, esto se va subterráneo cuando uno piensa le das el matas a usted a 10, 15, 20, 30 metros entonces debe de ser muy muy controladito, lo que se le vaya saliendo de la cerca córtelo, vuelve y lo mete a la cerca hasta que la cerca se llene por todos sus lados quede llenita, quede tupidita, eso es lo que intentamos hacer acá con esto que nos quede la cerca tupidita aquí vamos con la arrancada del bambú, mis granjeros, como tiene que ser la cuestión esto tiene que ser arrancado así en pilón ¿por qué está tan duro? por la raíz del bambú el bambú que tiene, el bambú amarra mucho, mucho, mucho y es una plaga invasora hay que mantenerlo controlado, esto que estamos arrancando acá es de esta cerca todo lo que se sale de la cerca lo aprovechamos y continuamos la cerca arriba mire, así en pilón se debe arrancar el bambú, mis granjeros, mire, así así en pilón para no lastimar la raíz y que el arbolito lo sembremos y nos quede elegante bueno, mis granjeros, de esas maticas de bambú de esas maticas de bambú, esas fueron las primeras matas de bambú que yo sembré haciendo aquella cerca luego empecé a sacarle hijos y esos hijos los estoy sembrando aquí para que me formen este paisaje me formen esta cerca viva después, cuando ya todo coja fuerza se va a mantener bien bonita, cortadita pulidita y de aquí para abajo ¿qué buscamos con esto? que esto se ponga tupido cada que estas matas retoñen por fuera se arranca y se coloca en el centro se coloca en el centro se coloca en el centro, en el centro hasta buscar que quede tupido tupido, tupido, tupido y es de por vida seguir controlándolo porque como les digo, el bambú es una planta que es invasora es invasora entonces hay que mantenerla controladita así va quedando así va quedando